La resolución emitida el 21 de diciembre bajo el número 39.332 del gobierno de la República de Venezuela que afecta y regula el uso de las horas operativas entre los centros comerciales desde lunes a sábado desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y los domingos desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche es una medida motivada bajo el ahorro de energía. Esta medida afecta directamente a restaurantes, bares, discotecas, cines y teatros. En el caso particular de los teatros, de los cuales tres teatros estamos en la ciudad de Caracas ubicados dentro de espacios de centros comerciales, afecta sustancialmente nuestra actividad operacional. La actividad teatral se lleva básicamente a partir de las 8 de la noche en adelante. Esta medida por consiguiente no permitirá realizar ninguna función en horario nocturno y solamente nos permitirá realizar operaciones únicamente a espectáculos infantiles en los horarios matutinos. Por consiguiente, esta medida obliga prácticamente al cierre de casi todos los teatros que hay en la ciudad de Caracas que esta medida debería rectificarse, debería corregirse los horarios de operación de los centros comerciales y adicionalmente contribuir en tomar medidas de ahorro energético inmediato, un ahorro de un 30% sobre los consumos normales de energía y otras actividades que podemos hacer sin ser de una forma tan directa sobre la regulación del horario operacional. No es nada funcional, va contra el esparcimiento y contra la distracción del venezolano común de cualquier tipo de clase. Igualmente para los empleados ocurre algo similar, se pierden propinas, ingresos por venta. Lamentablemente en la restaurantería, como en el teatro, como en los cines, la noche depende mucho de este negocio, puesto que en la nueva vida que llevamos y la actividad que tiene el centro comercial El Atillo es para un esparcimiento luego, haber estado en tus puestos de trabajo. En cuanto a mi opinión personal, creo que cada vez vamos peor. Esto es una de esas muchas cosas que están acabando con nuestra libertad, me parece. Y las alternativas son muy pocas. Si ahora va a haber también esa reducción de horarios en los centros comerciales, ya no se va a poder ir a sitios nocturnos, ya la seguridad va a ser mínima, porque hasta eso lo van a reducir, porque no va a haber empleados en las horas nocturnas como lo había antes. ¿Cuál es tu nombre? Amaro Viloria. Bueno, me parece algo totalmente negativo, ya que no podemos disfrutar de los placeres de la ciudad a partir de las nueve de la noche. Y que, oye, que nosotros como juventud también tenemos derecho a compartir con nuestros amigos, con la ciudad y todo lo que nos rodea. Me parece que deberíamos de tener un poco más de libertad acerca de nuestras condiciones como ser humano, ¿verdad? Y nuestra etapa de juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!